Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tu eres el siente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise, oh Dios Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo estas cosas de las clases sociales Solo se que me quieres Y que te quiero yo ¿Se las dais Galen? ¡Gracias! ¡Gracias!